Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macedo. El pasado mes de septiembre se incluyó en la red una espectacular fotografía en la que se observan muy sonrientes, casuales y sentados en un mismo sofá a Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Durcar. Cuatro de las historias más queridas y ahora recordadas de la historia de la música latina de todos los tiempos. Esta instantánea en blanco y negro fue tomada durante la inauguración en 1984 de las oficinas de Areola Records en Los Ángeles y apareció en Facebook con motivo de la aniversidad de la muerte de Juan Gabriel, ocurrida el 28 de agosto de 2016 y el fallecimiento de Camilo Sesto el 9 de septiembre de este año y señalaba de una manera que pretendió ser nada cómica la supervivencia del príncipe de la canción en este grupo de grandes estrellas. Por una de las distintas casualidades del espectáculo, esta instantánea regresó a las redes para convertirse en viral el pasado sábado 28 de septiembre, cuando los medios de comunicación dieron la noticia del fallecimiento de José José, el último ídolo eterno de aquella histórica fotografía de la década maravillosa de los ochentas. Curiosamente, aquella semana las noticias del espectáculo daban cuenta del regreso de José Luis Rodríguez Elkuma, quien después de superar la dura prueba del cáncer, viene a México con su gira Agradecido. El vivo de Linares, Rafael, anunciaba sus presentaciones en México con su gira Re Sinfónico y las exitosas presentaciones de Julio Iglesias y Roberto Carlos, quienes también se encuentran de gira internacional. Igualmente, durante el pasado mes de septiembre, otras generaciones musicales igualmente ocupaban los titulares de los medios del espectáculo, con la noticia de la presentación en conciertos de algunos de los grupos icónicos de la generación pop ochentera, como son Parchís, Timbiriche, Menudo, Flans, Los Chamos y Fandango, como parte del espectáculo Gira, Tour, Pop and Rock. Como contraparte, se desataba la polémica con el anuncio del reclamo de los artistas del género urbano, por no haber sido considerados adecuadamente en las nominaciones de los premios Grammy Latino. Esta serie de noticias y coincidencias me recordaron inevitablemente otros tiempos y otros sucesos que ocurrieron precisamente aquel año de 1984, el año de la foto, un domingo en el Foro 2 de Televisa San Ángel, durante la grabación de los 15 Grandes de Siempre en Domingo. Aquel día acompañaron los ya casi adolescentes timbidichos a la presentación del espectáculo y LP Vaselina con Timbiriche, y a los presas con crema que promocionaban su segunda producción. Y en los pasillos de aquel emblemático foro el ambiente era de un colorido carnaval. Bailarines, vestuaristas, músicos, representantes, ejecutivos discográficos, un ejército de equipos de producción, corrieran de un lado a otro preparando el programa. Allí tuve la oportunidad de saludar afectuosamente a Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto, Roberto Carlos y a otras grandes estrellas en la cima de la popularidad. En aquellos pasillos se comentaba el próximo lanzamiento de Las Flans, el regreso de los venudo en gira por México, la próxima filmación de Fiebre de Amor con Lucerito y Luis Miguel, y muchas otras noticias que pude conocer de primera mano, aunque la polémica de aquel entonces se concentraba en la validez y talento de los exitosos grupos de niños de plástico, y tal y como hoy se cuestiona a las estrellas del ingenio urbano. El tiempo ha demostrado siempre ser el mejor juez, y hoy como ayer la eternidad de una estrella lo marca la fidelidad de un público que no duda en aplaudir y llorar a sus ídolos a través de sus canciones. Gracias por la búsqueda de las estrellas del soundtrack en nuestra vida, pues como dijera Raúl Velasco, gracias a nuestra memoria musical, siempre es domingo y allá en la eternidad aún hay más. Muchas gracias.